¿Qué es el Departamento de la Oficina de Empleo? Como Intendente y acompañado por los distintos funcionarios, tanto del Secretario de Gobierno, la Directora de la Producción, la Directora de Asuntos Legales, el Delegado de la Oficina de Empleo, y recibir a la empresa Canagro, Lácteos y el Gauchito, que desde el año 2002 está radicado en Chivilcoy, primero estuvo en la Ruta 30, después desde abril de 2006 está en nuestro parque industrial, ya que hace 11 años, ya que estaba radicada la empresa en el parque, estamos hoy firmando la escritura, con una producción diaria de aproximadamente hoy 80.000 litros de leche, seguramente los propietarios aclararán sobre el tema, y aspirando a crecer, por supuesto, y a que pueda generarse mayor cantidad de empleo para Chivilcoy, así que, como Intendente, es un gusto poder generar una nueva escritura, de las varias que ya hemos generado del parque, y seguir en este proceso de regularización de todo el predio. Seguramente va a generar mayor cantidad de puestos de trabajo en Chivilcoy, porque justamente en el escrito me habían mencionado que está en ampliación la planta, con una posibilidad de producir, si está bien me lo corregirá el dueño, 200.000 litros aproximadamente, y además, bueno, ampliar para postres y otros temas, así que, bienvenido sea hoy en esta situación que está el país, y la provincia de Chivilcoy, cualquier puesto de trabajo que se genere es muy importante. Bueno, agradezco al Intendente el poder firmar la escritura después de 11 años esperando esto, por distintos motivos, pero bueno, hoy se da la firma de la escritura del parque industrial que tanto necesitábamos. ¡Gracias! ¡Gracias!